Signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Aries, si eres del signo de Aries, hay temas relacionados con el amor, con la pareja y con los sentimientos. Para Aries, en estos momentos, es un buen tiempo para dejarse amar. Sí, para dejar ser amado y para tú convertirte en ese corazoncito de otras personas. El amor, la pasión, el entendimiento, viene a darse de formas como inesperadas o formas hasta desconocidas para ti. Pero Aries es un buen momento para decir, bueno, está bien, me quito un poco la coraza y dejo que las cosas fluyan. Así que vístete de un color rojo, vístete de un color rosa y ponte en acción. Di que sí, si se trata de amor. El mensaje de la flor de la vida para ti, si eres del signo de Aries, te dice, y Dios dijo, ama a tu enemigo y yo le obedecí y me amé a mí mismo. Comienza por amarte a ti mismo y darte el permiso también de ser amado. Leo. Para Leo, en estos momentos, me hablan de situaciones importantes, muy importantes, relacionadas con dinero. El dinero comienza a estabilizarse si eres del signo de Leo. Es un buen tiempo y gracias a Dios donde vas a estar como manejando muchas energías y donde vas a estar diciendo, tengo este dinero, ¿qué hago con eso? Para nuestros amigos de Leo, es un buen momento para invertir, para sembrar, para negociar y para hacer rituales de dinero. Vístete de un color amarillo, vístete de un color naranja e incluso con algunos accesorios dorados y puedes hacer baños con miel. Eso te va a dar un empujón, pero sobre todo, di que sí, si se trata de dinero en estos momentos y de invertir o de emprender muchísimo mejor. El mensaje de la flor de la vida para Leo dice, con tus pensamientos creas un nuevo mundo. Recuerda, si vas a hacer algo de dinero o hasta de amor, de salud, de prosperidad, de lo que tú quieras, con tus pensamientos eres capaz de crear una realidad. Así que Leo, visualiza qué es lo que quieres realmente crear en estos momentos. Sagitario. Para Sagitario, hoy puede ser un día de partida, hoy puede ser un día donde vas a estar caminando hacia otro lugar. Hoy puede ser un día donde decidas alejarte o de adicciones o de situaciones negativas o de personas que ya no te están haciendo vibrar o que tú ya no te sientes cómodo. Sagitario, eso que está adentro, latiendo, eso que está adentro, diciéndote ya, ya basta, apártate, es importante que no lo dejes ir, sino que lo tomes a conciencia. Y dejes ir, más bien, a esa persona o a esa situación que te puede hacer sentir enfermo físicamente o espiritualmente. No porque sea la culpa de esa persona, sino porque tú no estás poniendo límites. Así que para el signo de Sagitario, se pueden vestir hoy de un color morado para transmutar, transformar y romper esa energía. Y además, para decirle adiós a las cosas que dan vueltas en la cabeza y que no están muy bien. El mensaje de la flor de la vida para Sagitario dice así. Cada quien ve lo invisible en proporción a la claridad de su corazón. ¿Sabes qué? Si sientes que hay cosas imposibles y que no se van a dar, quítate el miedo del corazón y verás que la magia ocurre.